¿Estás seguro que tu peinado te hace ver bien y guapo? Dale like a este video si tú crees que sí. Y quédate hasta el final de este video para descubrirlo. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y estos son los peinados que te hacen ver feo. Como ya te lo he comentado en otros videos, al momento de escoger un nuevo peinado, un nuevo estilo o un nuevo corte de cabello, hay que tomar dos factores muy importantes en cuenta. La forma de tu cara y el tipo de cabello que tienes. Si alguno de estos dos factores no son tomados en cuenta, de seguro te vas a ver muy feo. Pero también hay otros factores que pueden hacer que tu corte de cabello te haga ver feo. Por ejemplo, ¿no has hecho un corte de cabello recientemente, en los últimos días o semanas? El primer peinado que te hace ver feo es cuando tratas de peinar tu cabello como si recientemente hubieras cortado tu cabello. Normalmente, a las tres semanas después de que cortaste tu cabello, empieza a perder su forma tu cabello, ya no se ve tan bien, tan limpio ese peinado ni ese corte. Y tú, por ende, ya no comienzas a verte bien. Porque hay ciertos cabellitos que por ahí se están saliendo desde aplicar mucho más producto para poder peinar esos cabellos y todo termina viéndose peor. Y ni hablar cuando pasan más de cuatro semanas. Después de este tiempo, el cabello ya no tiene forma y es todo un desastre que debe de arreglarse inmediatamente. Porque cualquier peinado que le hagas va a verse muy mal. Y hablando de verse mal, es muy importante tener una muy buena higiene y cuidado de nosotros mismos para siempre vernos muy bien. Y poder dar una muy buena imagen. Y He-Grooming tiene todo lo esencial que cualquier hombre necesita. Desde un jabón corporal líquido que te ayuda a limpiar, desintoxicar y refrescarte para iniciar con toda la energía tu día. Un desodorante líquido que está hecho a base de 86% de productos orgánicos que no dañan tu piel, que ayudan a neutralizar y eliminar el mal olor. Hasta un cepillo inteligente. Esto me ha encantado y es mi favorito de todos. Porque siempre había querido tener un cepillo como estos, eléctricos. Pero este He-Grooming es un cepillo inteligente porque tiene un modo de día y un modo de noche para que así tú puedas cepillar tus dientes de acuerdo a el momento del día y te queden mucho, mucho mejor. Y que en conjunto con sus vibraciones hacen que tus dientes queden muy limpios. La verdad me ha encantado este cepillo. Los productos de He-Grooming me han encantado porque se sienten de la más alta calidad. Hasta su empaque, algo tan sencillo, se siente de una muy buena calidad y su textura es encantadora. Y la verdad que también son todo aquello que los hombres necesitamos para vernos bien, sentirnos bien y oler muy bien también. Pero sobre todo sentirnos seguros de nosotros mismos. Porque si no tienes los dientes limpios y si no hueles bien porque no te bañaste bien, o incluso si hueles mal porque no estás utilizando desodorante, pero puede ser que tu desodorante no sea el mejor porque tiene productos químicos, este te va a salvar porque no va a irritar para nada tu piel. Y lo mejor de todo es que en este Black Friday tienen hasta 50% de descuento en todos sus productos. Y en la compra de 100 dólares o más te van a regalar un desodorante líquido como este. Que me encanta porque tiene un muy buen olor y además protege mi piel y me protege del mal olor. Estos productos se venden muy rápido y la verdad son muy difíciles de conseguir porque se acaban rapidísimo. En verdad, si no vas ahorita a comprar el tuyo, de seguro te vas a quedar sin eso esencial que tú necesitas. Ya sea un cepillo inteligente, ya sea tu body wash o ya sea tu desodorante o cualquier de los otros productos que tiene Grooming, que de seguro te van a encantar y te van a ayudar en tu vida. Te dejo acá abajo el link en la descripción y en el comentario fijado el link a la tienda de Grooming para que vayas y adquieras estos productos con este gran descuento y una sorpresa más. Porque también te doy un código de descuento. Sí, además del descuento vas a llevarte otro descuento con mi código. Así que aprovecha esta súper oferta en este momento. Dale click en el link que está acá abajo en la descripción y adquiere también tus productos como yo para que también huelas muy bien y te veas mucho mejor. El segundo corte de cabello que no te va a hacer ver bien y te va a hacer ver feo es el corte ball o ball. Este peinado no importa quién seas, incluso el hombre más guapo del mundo se va a ver feo con este corte. Es un corte muy parecido al peinado de hongo, a diferencia que el corte ball va un poco más arriba de la oreja. Prácticamente es un corte medio largo en la parte superior y rapada en la parte inferior de tu cabeza. Dando la impresión de que te pusieron un ball o un plato hondo en tu cabeza y que el resto, todo aquello cabello que quedó fuera de ese plato, le pasaron la máquina y te raparon. La verdad no existe rostro o persona que se le vea bien este peinado. Sin hablar de lo difícil que es llevar y controlar este peinado, ¿por qué? Por el gran volumen que se llega a hacer en la parte superior de la cabeza. El tercer peinado o corte son todos aquellos cortes o peinados que lleven imágenes. Cuando llegas con tu estilista o tu barbero y tal cual como si fuera un tatuador, le dices que te haga una imagen en tu cabeza con la máquina para afeitar. ¿Por qué le harías eso a tu imagen? Número uno, no se ve bien. Y número dos, en cinco días esa imagen ya no se va a ver. Se va a perder la forma, tu cabello va a crecer y por lo tanto ya no se va a apreciar y solamente vas a dejar desequilibrado el cabello porque en unas partes va a estar más larga, en otra y la imagen ahí se va a seguir viendo media rara con todo el cabello que te va a estar creciendo. ¿Por qué lo harías? Simplemente no lo hagas. Está bien una que otra rayita por ahí en tu cabeza y a veces ni eso. Pero ya pedir una imagen en tu cabeza no se ve bien nadie. El cuarto peinado es uno de los que muchas personas llegaron a utilizar en los noventas y principios de los dos mil y que fue muy, muy, muy popular, el moicano. Pero ya han pasado varias décadas después de que se puso de moda ese peinado y actualmente a nadie se le ve bien. Así que por favor, no lo usen. Y el quinto peinado que a nadie se le ve bien, los va a sorprender porque es el mullet, mullet, pero de los setentas y ochentas. Este corte de peinado fue muy popular en aquella época de los setentas y ochentas donde en aquel tiempo se caracterizaba por llevar la parte superior de tu cabeza con algo de cabello, ni corto ni largo, y la parte lateral de la cabeza algo relativamente corto. Un corte normal relativamente. Pero la parte trasera de tu cabeza era llevada media larga o larga completamente que el cabello muchas veces les llegaba a la altura de los hombros y un poco más abajo. Un peinado que actualmente está fuera de moda y estilo. Y créanme que he visto a algunas cuantas personas utilizar este peinado actualmente. Así que si tú eres uno de ellos, no lo hagas. Aunque en este 2021 este peinado se está poniendo de moda y viene con muchísima fuerza para ser el peinado popular en este 2022. Pero en esta ocasión viene bien rediseñado, bien hecho y con un estilo que ya se puede llevar en varias personas y que a muchos de ellos se les va a ver bien. Pero si tú eres de los que sigue llevando este estilo de los setentas u ochentas, ya por favor. Ya wey. Cámbialo. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Déjame acá con los comentarios cuál ha sido el peor peinado que le has visto a alguien. Descríbelo o comenta quizás el peinado, el nombre del peinado, el corte de cabello que tú sepas, para que así sepamos cuáles son los otros peinados que no debemos estar utilizando. No olvides aprovechar los descuentos del Black Friday que Heat Grooming tiene para ti. Al igual que su regalo en compras mayores a 100 dólares, ya sabes, un desodorante líquido como este 86% orgánico, uno de los mejores que puedes encontrar sin duda alguna. Te dejo el link a la tienda acá abajo en la descripción junto con el comentario fijado. Ahí también vas a encontrarlo. Y ve a darte la vuelta terminando este video a la tienda para que así tú también puedas adquirir alguno de estos productos que la verdad te van a ayudar y te van a fascinar tanto como a mí. Este cepillo es una maravilla. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram, que es ahí donde estoy en constante contacto contigo y donde te mantengo actualizado con todos los productos que yo estoy utilizando para verme mucho mejor. Cuáles son mis recomendaciones de todo lo que tienes que estar haciendo para cuidar tu cabello. Y cuáles son los peinados también ahí te voy a estar pasando la lista que van a estar de moda en este 2022. Así que sígueme en este momento. Y cualquier duda déjame acá abajo en los comentarios de este video para yo poder estar resolviéndotela y responderte en los comentarios. No olvides suscribirte porque es la única forma en la que tú vas a estar enterado de todos los peinados, de todos los cortes y todos los cuidados que debes estar haciendo con tu cabello para que no te pierdas ninguno de los videos que te voy a estar creando para ti. Dele like a este video para yo saber que te gustó este video de los peinados más feos que nadie debería estar utilizando actualmente y así poder traerte más contenido como este, ya sea otra lista de peinados que nadie debe utilizar porque te hacen ver feo o la lista de peinados que cualquier hombre puede utilizar porque lo hacen ver guapo. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.